Porque todo lo que está saliendo y queda por salir, a cualquier gobierno honrado lo haría caer inmediatamente, al instante. Pero claro, este gobierno va de limpio, de colo y paja. Pues miren, todos los escándalos de este gobierno se hacen inabarcables, pero como son cinco al día, claro, nos tienen al final ocupadísimos. Lo sabe hasta la propia comunidad internacional. Aquí se ha publicado que hasta este caso podría tener relación con el del Tito Berni, todos los sordidos siempre en manos de los mismos, aquellos que les gusta hablar en nombre de todas las mujeres para darnos lecciones de supuesto feminismo, esos. Pero es más de lo mismo, la izquierda se cree que tiene una pretendida superioridad moral sobre los demás y no lo que tiene es una grandísima inferioridad ética.